Ramón Rosales lleva cinco años como cadete de taxi. Decidió volver al oficio para garantizar mejores ingresos en su hogar. Es el pilar económico para cuatro miembros de su familia. Pero el incremento en los precios del combustible en Nicaragua, que está imparable desde hace tres meses, lo hace replantearse, continuar como chofer. Algunos días, a duras penas, gana 50 Córdobas. Arroz y frijoles y algún tuco de maduro, queso, si se ajusta, si no pues. A veces se come ni a huevo entero, ni a huevo cada uno, porque de cuatro ahí se divide. Entonces no, la situación es tan crítica. Rosales tiene que entregar cuentas al dueño del vehículo. El turno, a como se conoce entre los taxistas, a las horas que pueden trabajar, cada vez se le hace más difícil de cumplir. 4.50 el turno completo, hasta 500 Córdobas. Y eso mermo en la economía de nosotros, porque ¿qué le vas a decir al bombero? Echame 500, ahí te trae, toma 400 y vengo, te pago el resto de todo. No ajustamos, no ajustamos. El problema es con el dueño del vehículo, que también hay que llevarle su turno. Ese efecto dominó que sufre Ramón, también lo padecen otros taxistas y ciudadanos con vehículos propios, quienes hacen malabares para garantizar la comida, el desplazamiento y un puesto de trabajo. Aparte del turno le queda uno que sea 200, 100 pesos, ahora no queda nada. Por amor al arte estamos ahorita. Tenemos que resignarnos, porque la gente no está pagando la carrera como es. Una carrera que se cobraba, 30 Córdobas, ya no se puede estar cobrando 30 Córdobas. Tendría que subir unos 10 Córdobas más. ¿Y qué le dice la gente? Si me lleva por tanto, bien, si no, no. Tenemos que reducirlos más en el costo de la comida, que está bien cara, y la gasolina también. Entonces tenemos que ajustarnos pues a lo que nos den. El aumento del costo de la gasolina también lleva a que los conductores decidan variar el suministro que le ponen a su vehículo. Otros ajustan el bolsillo, pues el precio se les ha duplicado. Los incrementos en los combustibles tienen un efecto inmediato en toda la economía, pues porque todo lo que se mueve, se mueve a través del transporte, pasajeros, carga, producción, productos de consumo, etc. Y desde mediados de noviembre, es decir, desde el 15 de noviembre hasta la fecha han transcurrido 13 semanas consecutivas con incremento en los precios de los combustibles. Generalmente el combustible representa entre el 50 y el 55 por ciento en la estructura de costos, pero ahorita ya supera el 60 por ciento por todos estos incrementos que se han venido acumulando. Calculando yo anda casi como por 15 y te acuerdas en los dos meses y medio que ha subido el precio. Pero estamos hablando en litros. Y hay una que se le echaban súper, ahora están echando regular. Hay otra que no, hay otra que te echan siempre súper, pero te le echan menos. Comencé llenándolo con 800, después 900. Ahora para llenar el carro tengo que llenarlo con 1,600. Michael Marenko, economista, explica que el aumento se debe en primera instancia al valor del crudo a nivel internacional. Pero el problema que observa en Nicaragua es que cuando la tendencia es a la baja no hay alivio para los consumidores. Dice que además obedece a las leyes impuestas en el país que demandan usar la variación en los precios para pagar la deuda con caruna, cifra que se desconoce debido al secretismo impuesto por el Estado. La primera razón es de carácter legal. Hay una ley que menciona que cualquier alivio que se pudiese propiciar por el tema de reducción en los precios internacionales del crudo, este cae como beneficio o se toma como un beneficio para el pago de la deuda con caruna. Entonces, eso es una de las principales ineficiencias. Las demás obedecen al mercado energético nicaragüense y cada uno de los agentes. Hablamos de los distribuidores, de los transmisores y por supuesto de los contratos y precios que se pagan a las generadoras. El Instituto Nicaragüense de Energía ubica a este país con los precios más altos de combustible de Centroamérica. Expertos advierten que esa situación se debe a un proceso de monopolización del Estado que condujo a imponer un sobreprecio en ese rubro.